Amigos de BPI TV, hacemos este contacto desde el estado Trujillo, llevando a la situación de lo que ha sido el servicio de combustible en la región. Desde el día lunes se vienen presentando ciertos problemas con respecto a lo que ha sido el surtido de gasolina. De aproximadamente 11 bombas que hay en el municipio de Valera, al día de hoy están funcionando solamente dos. Las gandolas han tardado en traer el producto a la región. Vamos a conocer de voz de los conductores lo que ha sido esta vivencia. Amigos, su nombre y apellido, cuénteme desde cuándo está usted tratando de colocar gasolina. Audio Viloria, yo tengo, mire, ya estoy durmiendo fuera de mi casa, mi dormitorio lo he cambiado para las colas. Tengo ya como tres días tratando de echar gasolina y no he podido. Así que son tres días de estrenocho que tengo. Yo estoy aquí en esta bomba desde las dos de la madrugada. Usted ha hecho otro recorrido en otras estaciones, pero no ha podido, ¿verdad? Yo he hecho otro recorrido en otras estaciones, pero no he podido echar gasolina. Así que prácticamente mi dormitorio lo tengo dentro de la camioneta. ¿Cómo ha hecho usted para poder comer, hacer sus necesidades? Mire, aquí tengo bebiendo café y comiéndome arepitas o pan. Eso es lo que estoy haciendo. Mientras llegamos, gracias a Dios ya estoy llegando al final ya de la cola. Espero que me echen hoy la cantidad de litros y no la racionen. Porque dicen que están echando pocos litros en gasolina. ¿Cuántos litros tiene su camioneta? Nada, si tendrá unos 10 o 15 litros, no la quiero pagar por eso. Aquí la tengo prendida. Muchísimas gracias a este usuario. Estas son las vivencias. Vamos a seguir recorriendo parte de esta cola y de lo que han tenido que sufrir las personas. Amigos, su nombre y apellido. Cuénteme cómo ha sido el surtido de gasolina. ¿Desde cuándo está haciendo la cola? ¿Cuánto ha durado? ¿Cómo ha hecho? Mi nombre es Robert Briseño y estamos acá desde la mañana, tempranito. Y bueno, se ha complicado un poquito, pero ahí estamos confiando en el Señor. Usted ha hecho otras colas en esta semana. ¿Cómo ha visto la situación en el municipio de Valera y en otros municipios? Bueno, esta semana se puso un poquito más grave. Pero no, esta semana no había hecho cola y por hoy. Pero todo bien. Bueno, ahí estamos confiando en el Señor y esperando que esto se solucione. Muchísimas gracias. Vamos a conversar también con otros usuarios quienes también están a la espera de lo que sería. Amigos, su nombre y apellido. Cuénteme cómo ha sido su travesía para cargar su carro de combustible. No está en la cola el Señor. Vamos a conversar también con este usuario para ver qué nos indica acerca de lo que ha sido el surtido de gasolina en el municipio de Valera. Buenas tardes. Pues últimamente, digamos que últimamente ha estado muy fuerte porque hemos estado haciendo cola desde aproximadamente el día martes. Entonces, llegamos a la estación de servicio esta y no hubo gasolina sino hasta las 11 del día. Y no he logrado echar gasolina todavía hasta este momento. Y todavía no he entrado. Faltan cuatro vehículos todavía para poder entrar. ¿Usted tuvo que ir a otra estación en estos días, en esta semana? No, he estado dando vueltas en otras estaciones, pero he estado haciendo las colas aquí. Por lo menos anoche, llegué a las 12 de la noche para poder abastecer mi gasolina. ¿Y qué les han indicado? ¿El día de ayer llegó la gandola en horas de la tarde o llegó el día de hoy? Me informaron por unos amigos ahí que llegó ayer como a las 4 de la tarde. Y luego de las 4 de la tarde, pues logré bajar a las 12 de la noche para acá para hacer la cola y poder surtir. O sea que lo que están surtiendo es lo que llegó de ayer y esta cola está bastante larga, aproximadamente unas 6 cuadras si se quiere. ¿Cree usted que pueda lograr echar todas estas personas? Se está quedando corta con las 6 cuadras. Si se pone a ver, los vehículos bajan por la avenida que está bajando. Ahora, hace aproximadamente una hora, estaba por alrededor del Parque de los Ilustres bajando. Daban la vuelta donde está la clínica José Gregorio Hernández y salía por McDonald's otra vez, subiendo. Muchísimas gracias a estos usuarios por brindarnos lo que serían sus experiencias, todo lo que ha sido a esta semana el surtido de gasolina. Les puedo indicar que según información que manejamos de la zona operativa de defensa integral, de 15 gandolas que estarían llegando al estado Trujillo, al día de hoy solamente estarían llegando 8. De estas 8 tienen que repartir para lo que sería el estado Trujillo, que comprende el eje Panamericano y una zona del Páramo. Podrían estar llegando en situación normal, un millón de litros aproximadamente, solamente está llegando 300 litros a la región. Por eso, la situación tan precaria que se puede vivir desde esta zona andina. Esta información, yo devuelvo el pase a los estudios. Mayra Linares, BPI TV. Mayra Linares, BPI TV.